Galilea Montijo huyó del programa hoy para irse a la playa con su novio Isaac, un modelo español. Después de anunciar su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo ha sido objeto de controversia una vez más. Se ha revelado que posiblemente mantiene un romance secreto con un joven modelo español llamado Isaac. Aunque Galilea ha afirmado que está soltera y no está haciendo nada malo, no ha confirmado oficialmente su relación con el modelo. Sin embargo, han surgido fotografías que muestran claramente a Galilea junto a este hombre, lo que ha generado especulaciones. Durante este tiempo, Galilea se ha ausentado del programa matutino de Televisa, ¿será que tuvo miedo? Lo que ha llevado a algunos a preguntarse si evita enfrentar estos rumores. Aunque Galilea afirmó que su separación de Fernando fue amistosa, han surgido rumores de infidelidad por parte de él, e incluso se mencionó que Fernando había tenido un bebé recientemente. Estoy bien, contenta, salimos, estamos conociendo, ojalá que se dé. El periodista Michel Rubelcaba reveló que no solo Fernando ha encontrado el amor, sino que Galilea también está en una nueva relación sentimental con Isaac Moreno. Aunque la tapatía no aclaró si estaba saliendo con este hombre, dejó claro que era una mujer soltera y podía hacer lo que quisiera. Aunque Galilea está soltera, ha recibido muchas críticas, ya que los rumores afirman que comenzó esta relación antes de anunciar su separación. Según Michel, las nuevas relaciones tanto de Galilea como de Fernando confirman que ya estaban separados desde hace mucho tiempo. Pero no lo habían hecho público por alguna razón. Se esperaba que la conductora hablara sobre esto en el programa matutino, pero sorprendió a todos al no asistir, alegando que tenía compromisos laborales en otro lugar. No obstante, en su ausencia Daniela Magoon se presentó como conductora invitada, acompañada de Tania Rincón y los demás conductores. Fue a través de una entrevista en la revista TV Notas, una amiga de Galilea confirmó la relación con Isaac, mencionando que están saliendo y conociéndose desde que Galilea anunció su divorcio. Al parecer, comenzaron a salir hace algunas semanas, y él está tratando de enamorarla aún más. Algunos afirman que Galilea e Isaac ya tenían una relación antes, pero esperaban a que Galilea anunciara su divorcio antes de salir juntos en público, aunque no se ha confirmado si son oficialmente novios debido a que aún es muy pronto. Sin embargo, Galilea Montijo no dio más detalles sobre el trabajo y tampoco se pronunció sobre la difusión de sus fotografías con Isaac Moreno. Por su parte, el modelo Isaac tampoco se ha pronunciado, pero también compartió que se encontraba trabajando. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!